Hola, hola, ¿cómo están? Hoy va a ser algo muy delicioso, voy a hacer un postre porque Marcos está haciendo de comer una disqueda de camarones que de verdad se mira muy, muy rica. Yo quiero hacer un postre rápido, voy a hacer tres ingredientes, va a ser lo más rápido del mundo y si les gusta, denle like. Marcos, ¿qué estás haciendo de comer? Voy a hacer una disqueda de camarones. ¡Ah, qué rico! Eh, para que te vienes un postre, tú eres bueno para hacer postre. ¿Qué es un postre? ¿Cómo, qué estilo? No sé, pero tú algo que, tú sorprendeme. A ver, creo que tengo una idea, te voy a hacer un postre bien bueno y rápido. Bueno, madre, yo estoy bueno nomás. Ok, 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 está bien. Y mira, aquí me encontré afuera de la casa, creo que se escapó. No manches, perancito, ¿por qué te escapas? Y nosotros te amamos. Bueno, vamos adentro, vamos a preparar la receta. Y bueno, ya tengo todo listo, la verdad, ya es muy simple la receta. No tiene chiste, por eso me encanta, a mí me gusta hacerla. Necesita cinnamon rolls, es lo que necesita tu primero. Leche evaporada o condensada, de esta. Y sana lo que va dentro de un pie, pie peeling. Y eso, lo que ustedes hagan es cortarlos en cuatros. Entonces, uno, dos, y ahí están, en cuatros. Y donde vas a echar tu pan, le vas a echar el spray, para que nada se pegue. Y como les digo, es muy, muy simple. Y ya por último, nomás agregas tu relleno de pie, adentro. Y esto es de manzana, creo que va a ser bien, bien rico. Cualquier mamá mexicana, grande, hermosa, chula, hay cosas en el horno. Entonces, vamos a que quieres agregar poquita leche condensada adentro, de todo. Ay, qué rico. Y también, miel. Que quede bien, bien, en todo. Ay, Dios mío. Qué rico se mira. Y eso va a estar en el horno por 45 minutos a 350 grados. Amá, ¿qué estás haciendo de botana? Algo que trajo tu papá de México, y que quieras echarle a una marucha. ¿Qué es? A una sopita. Unos camarones secos con unos frescos. Ahorita vamos a ver. Ay, mamá, no. Qué ricos se escucha. Tengo un hambre. Marcos, dile a mis fans, ¿qué estás haciendo? Bueno, voy a hacer una rica discada de camarón. Qué rico se escucha de eso. Adiós, deli, 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 deli. Ya empezó con la mantequilla. Ya está, te la rifas. Todavía faltan 20 minutos. A ver, vamos a ver cómo está quedando. Uf, huele delicioso. Bueno, vamos a dejarlo. Y bueno, ya está listo mi postre. Miren esto. Uf, qué rico. Bueno, ya está listo. Vamos a ponerlo en el platito. Y mi mamá, como ella cocina todos los días, déjala de cocinar una vez yo. A ver, ¿qué es este postre? Es mi postre. No, espérvelo. A ver. ¿Verdad? Que esto sabe a puros roles de canela. Esos roles de canela. Es lo que es, ¿verdad? Ajá. Por eso es simple, rápido y delicioso. Voy a probarlo. Aquí tengo un pedacito. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien, Deli, Deli? La verdad, me encantó. Estos dos aquí. Y hasta el postre, se los doy. Miren qué rico se mira. Marcos primero. ¿Cuándo la compraste? Yo lo hice, Marcos. Vamos a probarlo. A ver, vamos a probarlo. Se me está haciendo la balabur. Esto está bien bueno, vea. Con poquita nieve. ¿Lo probarlo? Ya me quedo a agarrar otro plato también. ¿Qué es esto? Lo más es de... Rollos de canela, ¿verdad? Rollos de canela con la manzana. Gracias, mijo, por este recibimiento, mijo. A los dos. Sí, nada más. Eh. Gracias a los dos por... Por dedicarme este día y... Claro. Y consentirme. Gracias, Diego. Claro, claro. Ya nomás. Deli, Deli, ¿verdad? Mmm. Bueno, ya la estamos probando mi postre. Delicioso, exquisito de Francia. Ah, es de Francia. Es de Francia. ¿Está bueno? Ya te puedes casar, ¿eh? Ah, ¿neta? Sí, pero... Ya, nomás le estás cerrando los ojos. No le estás gustando. Ya, ya se puede casar. ¿Sí, nada? ¿Pero con quién? Bueno, una mano. Buscamos a una. Arre.